¡Vámonos! 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 Yo vivo tranquilito... ...en esta marcha... ...lo único que quiero mirarte es levarte a bailar... ...y yo te león noso nadie... ...yo no soy el puntero... ...lo único que pido mamá, trabajo es algo de dinero... ¡Aficiano de Rabat! ¡Aficiano de Rabat! ¡Aficiano de Rabat! ¡Yo soy africano! ¡Aficiano de Rabat! ¡Aficiano de Rabat! ¡Aficiano de Rabat! ¡Que no por Dios me fue! ¡Aficiano de Rabat! ¡Vámonos! ¡Esa maldita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a África! ¡Y como dice! ¡Vámonos! ¡Aficiano de Rabat! ¡Aficiano de Rabat! ¡Aficiano de Rabat! ¡Yo soy africano! ¡Gracias!